Quiero que hablemos Últimamente he estado pensando en tú y yo Acerca de cómo terminará esto ¿Quién terminará matando a quién? Quizás tú me asesinarás Quizás yo a ti Eso lo sabes, ¿verdad? Díganme qué hago aquí Se está volviendo loco Júralo por mí ¿Por qué no te ríes? Dime cuál lejos está el mundo de ser como yo Solo un mal día